Samu, cuidado que yo voy sin vida, ¿eh? Yo sin bala ... ... ... Voy a ir Pero parece que ya no ha hecho falta, ¿no? Si, hay uno por ahí Cuidado, la zona otra vez Vaya partidita de correr, macho Y de munición No llevo nada Yo llevo, yo llevo, a ver si nos paramos Y te paso Llevo 90 balas de fusil Yo lo único que llevo es fusil y escopeta, ¿eh? O sea que... Aunque me dejas algo de fusil me vale Yo llevo 114 de fusil, de escopeta No, yo de escopeta voy bien Aunque me dejas algo de fusil me vale No sé que me dejes el cuerpo A ver que me voy a tocar Ahí tienes dos Ahí tienes dos Ahí tengo dos Cuidado A ver si hay algún botiquín por algún lado Ahí hay uno Este, este tenía uno Aquí hay munición Sí, ya la he pillado Vale Vale, vale Vale, vale, vale He soltado la caña Pues total, ya que de pescar quedaré en punto No No Caguenla Que tenia peli No hay otro Hay otro Pero no te muevas tanto Atrás hay un borriquín Tengo que hacer Vale, le pongo a un pongo No me la puedo tirar ¡Hala! Me cago en la... Muerto Esto es muy bien De mi parte No lo había visto Pero hay que ir tirando No te mueras más, ¿eh? Me van a dar un logro y todo Hostia, que esto va para el otro lado Claro, ¿dónde ibas? A mi no me han dado tiempo de curarme Pero bueno No tengo botiquín, solo llevo dos botis grandes ¿Pero no has cogido el que había atrás? Que no, que me iba a echar las botis y de repente me han matado Pero si había uno, te lo he dicho Que si, pero que no No, no, no llevo... No llevo... yo botis pequeñas llevo De verdad Tiralia, esto parece un chiste ya, ¿eh? Pero bueno No... Que asco de pistola La de... la del fusil de asalto, tío Abre la puerta, Samu, que me meto Abre la puerta, no le he manca Abre la puerta, no le hea La arma esta de silenciador, tío, no hace un peo de daño. Me ha dado tiempo de comprobar.